liturgia para hoy viernes 19 de agosto san juan eudes presbítero san juan eudes 1601 1680 pasó casi toda su vida en la ciudad de caen francia fundó un instituto para la rehabilitación de las pobres mujeres de la calle después otra congregación para la formación de los sacerdotes en los seminarios y finalmente trabajó en difundir el culto al corazón de jesús y al corazón de maría con el objeto de restablecer la vida y el reinado de jesús en las almas cristianas antífona el señor es mi heredad y mi copa mi suerte está en tu mano tú me devuelves mi heredad oremos oh dios que admirablemente elegiste al presbítero san juan eudes para anunciar las incalculables riquezas de cristo concídenos por su palabra y por su ejemplo crecer en tu conocimiento y vivir en fidelidad conforme a la luz del evangelio por nuestro señor jesucristo tu hijo primera lectura de la profecía de esequiel capítulo 37 versículos 1 al 14 en aquellos días la mano del señor se posó sobre mí y con su espíritu el señor me sacó y me colocó en medio de un valle todo lleno de huesos me hizo dar vueltas y vueltas en torno a ellos eran innumerables sobre la superficie del valle y estaban completamente secos me preguntó hijo de adán podrán revivir esos huesos yo respondí señor tú lo sabes él me dijo pronuncia un oráculo sobre estos huesos y diles huesos secos escuchen la palabra del señor así dice el señor a estos huesos yo mismo traeré sobre ustedes espíritu y vivirán pondré sobre ustedes tendones haré crecer sobre ustedes carne extenderé sobre ustedes piel les infundiré espíritu y vivirán y sabrán que yo soy el señor y profeticé como me había ordenado y alabó de mi oráculo hubo un estrépito y los huesos se juntaron hueso con hueso me fijé en ellos tenían encima tendones la carne había crecido y la piel los recubría pero no tenían espíritu entonces me dijo profetiza al espíritu profetiza hijo de adán y di al espíritu así dice el señor de los cuatro vientos ven espíritu y sopla sobre estos muertos para que vivan yo profeticé como me había ordenado vino sobre ellos el espíritu y revivieron y se pusieron en pie era una multitud innumerable y me dijo hijo de adán estos huesos son la entera casa de israel que dice nuestros huesos están secos nuestra esperanza ha perecido estamos destrozados por eso profetiza y diles así dice el señor yo mismo abriré sus sepulcros y los haré salir de sus sepulcros pueblo mío y los traeré a la tierra de israel y cuando abra sus sepulcros y los saque de sus sepulcros pueblo mío sabrán que soy el señor les infundiré mi espíritu y vivirán los colocaré en su tierra y sabrán que yo el señor lo digo y lo hago palabra de dios te alabamos señor salmo 106 den gracias al señor porque es eterna su misericordia que lo confiesen los redimidos por el señor los que él rescató de la mano del enemigo los que reunió de todos los países norte y sur oriente y occidente den gracias al señor porque es eterna su misericordia erraban por un desierto solitario no encontraban el camino de ciudad habitada pasaban hambre y sed y se les iba agotando la vida den gracias al señor porque es eterna su misericordia pero gritaron al señor en sus angustias y los arrancó de la tribulación los dio por un camino derecho para que llegaran a ciudad habitada de ingracias al señor porque es eterna su misericordia de ingracias al señor por su misericordia por las maravillas que hace con los hombres calmó el ansia de los sedientos ya los hambrientos los colmó de bienes de ingracias al señor porque es eterna su misericordia aleluya 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 dios mío instruyeme en tus sendas haz que camine con lealtad aleluya 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 del santo evangelio según san mateo capítulo 22 versículos 34 al 40 en aquel tiempo los fariseos al oír que jesús había hecho callar a los saduceos formaron grupo y uno de ellos que era experto en la ley le preguntó para ponerlo a prueba maestro cuál es el mandamiento principal de la ley él le dijo amarás al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu alma con todo tu ser este mandamiento es el principal y primero el segundo es semejante a él amarás a tu prójimo como a ti mismo estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas palabra del señor gloria a ti señor jesús oremos dios misericordioso que superado el hombre viejo te dignaste crear en san juan eudes un hombre nuevo a tu imagen consideros propicio que renovado de la misma forma te ofrezcamos de manera agradable este sacrificio de reconciliación por jesucristo nuestro señor antífona les aseguro que ustedes los que lo dejaron todo y me siguieron recibirán el ciento por uno y poseerán la vida eterna oración después de la comunión por la fuerza de este sacramento te pedimos señor que ejemplo de san juan eudes nos guía siempre en tu amor y que la obra buena que comenzaste en nosotros la completes hasta el día del retorno de cristo jesús el que vive y reina por los siglos de los siglos lecho divina oremos te bendecimos señor por tu espíritu de amor que nos permite amarte como hijos y abrirnos al hermano completando así el círculo del amor en cristo te reconocemos señor como nuestro único dios a quien debemos amar y servir con eterno corazón amén lectura amar es cumplir la ley entera la escena evangélica de hoy se desarrolla en un contexto de polémica entre jesús y los fariseos así lo señala al comienzo del relato los fariseos al oír que jesús había hecho callar a los saduceos se le acercaron y uno de ellos le preguntó para ponerlo a prueba maestro cuál es el mandamiento principal de la ley tras la pregunta se ocultaba el bosque de preceptos 6 13 en que las escuelas rabínicas desmenuzaban la ley mosaica la respuesta de jesús fue ésta amarás al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu alma con todo tu ser este mandamiento es el principal y primero el segundo es el semejante a él amarás a tu prójimo como a ti mismo estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas en su respuesta a jesús se remita a textos de la escritura que eran bien conocidos en sus interlocutores para el amor a dios cita el shema escucha israel que repetía mañana y tarde como plegaria todo judío piadoso y para el amor al prójimo recuerda el texto de levítico si bien en labio de jesús prójimo en todo hombre y mujer y no sólo el pariente y el con nacional como en el levítico la novedad de la respuesta de cristo escrita en estos dos puntos primero define el amor a dios y al hermano como el centro y esencia de la ley del señor algo olvidado por los maestros judíos que andaban perdidos en una selva enmarañada de normas legales y en discusiones sutiles sobre su mayor o menor importancia segundo jesús se centra en un principio síntesis que unifica y equipara dos mandamientos que los especialistas de la ley judía entendían y explicaban como diferentes separados y a distinto nivel dios y el prójimo la unidad del precepto de amar a dios y al hermano es indisoluble afirma cristo más todavía y se resume la ley entera y los profetas es decir toda la escritura más tarde san pablo dirá que amar es cumplir la ley entera a nadie le deba nada más que amor porque el que ama tiene cumplido el resto de la ley romanos 13 8 afirmar esto no es suplantar la ley de dios por el amor al prójimo sino plenificarla pues el amor no es una alternativa a la ley cristiana ni viene a competir con la misma sino a darle plenitud desbordante porque es la esencia de la ley para meditar el cristianismo religión del amor según lo que antecede el cristianismo es decir tanto el mensaje como el seguimiento de cristo es fundamental amar y encontrarse con dios en el amor a través de la fraternidad con nuestros semejantes jesús prima el amor como el marco el contexto y la esencia de la entera ley del señor y de sus aplicaciones concretas que decimos mandamientos es el amor lo que da valor y consistencia a la observancia legal y no viceversa porque el amor es el espíritu que alienta en la letra de la ley en su despedida de sus discípulos cristo agradó la medida del amor fraterno que no será ya sólo como a ti mismo sino como yo los he amado la ley de cristo la moral cristiana es mucho más sencilla que la complicada casuística de escribas y fariseos amar sin medida como hizo jesús desde esta perspectiva no hace falta preguntar hasta dónde puedo llegar sin violar los derechos del prójimo o hasta qué punto estoy obligado por la ley del amor fraterno cuando este es auténtico nunca se da por satisfecho porque siempre puede crecer más efectivamente va a ser esta una deuda perenne que nunca liquidaremos por completo sobra también la cuestión sobre el acento vertical u horizontal por separado porque si nuestra fe y nuestro cristianismo son auténticos incluirán por necesidad ambas dimensiones simultáneamente jesús las ha unido en un único y doble mandamiento amar a dios sin amar al hombre es una ilusión o como dice san juan una mentira porque dios se encarna en el hermano asimismo una filantrofía humanitaria sin referencia a dios padre de todos se queda a medio camino es incompleta el amor es lo primero y lo más grande en el lugar paralelo de marcos se dice que amar a dios y al hermano vale más que todos los holocaustos y sacrificios testimoniemos ante el mundo el evangelio del amor y mostremos el cristianismo como religión del sí positiva y abierta a la vida y a la fraternidad rompiendo el cerco del egoísmo incompatible con la celebración del amor de dios por cristo en la eucaristía y demás sacramentos de la vida cristiana reflexionemos de qué manera estamos viviendo el mandamiento fundamental del amor a dios al prójimo y a nosotros mismos como la mejor expresión de la voluntad de dios oremos señor ayúdanos a abandonar los ídolos de nuestro egoísmo para centrarnos en el mandamiento principal porque amar es cumplir tu ley enteramente amén